Música Bueno señores, esto es lo que tienen cuando estás... ¿En qué ciudad estamos? En Madrid Estamos en Madrid No, no, lo digo en serio, es que esto es de locos ya Vale, modo vagabundo Venga, vayamos abajo ¿Qué noticias tenemos? ¿Tenemos ganador de la primera tasa CryptoMillenials? ¿Que tendrá que enviarnos su dirección o cómo va esto? A ver, sé que tienes hambre y que te apetece cenar Pero vamos a ir poco a poco Primero, secciones como siempre Vale Sección de noticias Traemos análisis del CoinMarketCap Que sé que estáis muchos preocupados por cómo está el mercado Vamos a dar nombre de aquel ganador o ganadora De la estupenda Bueno, no veo nada con el foco La estupenda taza de CryptoMillenials Hoy tenemos un nuevo sorteo para ver a futuro en el próximo programa El lunes que viene espero a ver a quién le toca Y como siempre, hoy tenemos una bola de cristal muy especial Bola de cristal Creo que no tenía una bola de cristal tan buena desde agosto del año pasado Joder, Iker Así que ahí lo dejo Perfecto Este día me está mirando como voy a dejar de grabar y voy a coger mi móvil para ir a comprarlo Pero bueno, noticias interesantes Lo peor es que somos tan idiotas que hacemos la bola de cristal y el sol compramos después de vosotros Hacemos un pump benéfico Todavía no hemos entendido lo del pump and dump Ay Dios, somos muy éticos Venga, va La cual, sí, somos muy idiotas Bueno, era noticia Bueno, nuestra misión ¿Cuál es nuestra misión? No, como veníamos con hambre Nuestra misión, no sé cuál es nuestra misión Aportar valor de forma indiscriminada Después de un año ya se la aprendió el chaval Un aplauso para Iker en las redes sociales Estás vacilando tú Venga, va Voy a ir lento porque sé que tienes hambre Bueno, Domino's Pizza Ya se pueden comprar pizzas en toda Alemania con bitcoins Y parece una tontería, sí lo es Pero bueno, como teníamos hambre de Crypto Millenials Pues es la noticia chorra del día Pero son noticias chorras, ojo, que dejan entrever por dónde va el camino Pero bueno, la noticia más importante, ¿cuál era? La siguiente, dale a la siguiente A ver, tú dime next, dime next No, ya te has pasado Bitcoin y el mercado que se avecina Estoy convencido de que las próximas dos semanas Aitor, te estoy mirando a ti, sé que estás pensando lo mismo que yo En las próximas dos semanas estoy convencido de que vamos a tener un mercado bull Que va a ir para arriba Y prueba de ello, bueno, pues es el parón de la sangría que hemos tenido Y que, bueno, se debía más que nada a la venta masiva de bitcoins que se estaba dando Fruto de, bueno, pues os recordaréis el caso del exchange famoso MT-GOX Que, bueno, pues tuvo su problema, su gran problema con aquel robo masivo que hubo en 2014 con los bitcoins Y bueno, pues evidentemente en Estados Unidos se dieron muchos, muchos casos de demandas Y esas demandas ahora se están resolviendo Total, que todos esos casos de juicios que se están dando Pues tienen un coste ¿Y ese coste cómo se está resolviendo? Pues se está resolviendo de una forma muy sencilla Mediante autorización judicial MT-GOX está vendiendo En realidad los abogados de MT-GOX están vendiendo todos esos bitcoins que seguían teniendo en el exchange Que se cifran en más de, creo que eran una burrada, una auténtica burrada No sé si eran más de 40.000 bitcoins los que tienen Cifras escandalosas Y bueno, estos días habían vendido en torno a 400 millones de dólares en bitcoins Y de ahí la caída de este jueves, viernes que se dio Lo bueno es que no hay nuevos juicios hasta septiembre Y hasta septiembre, recordad, no pueden vender salvo con autorización judicial Y esa autorización no se va a dar hasta septiembre de este año Así que bueno, de momento la sangría está parada Y yo estoy convencido de que el mercado va a ir para arriba ¿Ok? Esa es una de las noticias más importantes Y la noticia que en realidad yo entiendo por la que está una cosa importante Porque la gente está pensando Bueno, entonces, pero hasta septiembre, a la otra caída Yo os aseguro que esos bitcoins están apalabrados ya Y yo estoy convencido de que en septiembre, en cualquier caso Los niveles a los que nos vamos a manejar de market cap No van a ser los que estamos ahora En los que cualquier venta así pequeña 400 millones pequeña Puede afectar y mover el mercado Creo que el trillón está mucho más cerca de lo que cualquiera de nosotros pensamos Más noticias interesantes De estas que os gustan No me dio tiempo Bueno, toda la gente que pertenece a nuestro programa Elite Pues se entera de todo Y sabía que iba a haber un Ford de Monero Un Ford muy importante de Monero el día 16 de marzo Que sepáis que ese Ford se ha visto pospuesto Las razones son buenas Se ha pospuesto Se ha pospuesto al 30 de abril En parte por eso creemos que el valor de Monero evidentemente ha caído No seáis tontos Puede que sea el momento de aprovechar para comprarlo Y la razón es muy simple La verdad es que el Ford ha tenido mucha expectación Recordad que la razón del Monero V Que es así como se llama este Ford Tiene por interés El mayor atractivo que tiene es que tiene un supply limitado Que tú sabes que el Monero es ilimitado En cambio el Monero V va a tener un máximo de 256 millones de unidades Eso mola Lo que lo hace muy muy atractivo Evidentemente mejorando Monero y además con un supply limitado a las nubes Total que ha habido mucho interés Hay mucho hype sobre este Ford Y los exchanges se han pronunciado diciendo que no les daba tiempo De implementar toda la tecnología que hacía falta para poder dar el Ford Y por eso han decidido parar Poner freno a esto Y posponerlo al día 30 de abril Porque están negociando con todos los exchanges Y se ve que va a tener mucha mucha tirada Mira, a mí me gustaría aquí públicamente La tecnología de Zcash y Monero La verdad es que es bastante parecido De hecho Estoy preparando unos vídeos Explicando Muy bien a fondo Ethereum, Zcash Un poco las criptomonedas más importantes Pero, ¿quieres que te confieses algo aquí que no le he dicho nunca al criptomonedas? Mi corazón pertenece a Zcash Pero últimamente a mí me está convenciendo mucho Monero Y si el 30 va a haber el Ford Este Ford limitado como dice Iker Pues yo voy a comprar Pero esperar todos vosotros Que compre yo primero Y después compréis vosotros Bueno, pues eso Que ahora mismo tenéis un contador Si entráis en la página web de Monero Faltan 50 días para que se dé Y nada Estad atentos Y seguiremos informando de ello 50 días para Monero V Monero V Y 50 días para mi 40 cumpleaños Bueno, 47 47 Este es el 30 Que ojito Que la clave está preparando una fiesta potente Haremos Lo sé Haremos cosas Sé más cosas de las que piensas Ah, sí, sí Hostia Esto es modo vagundo No me entero de nada Es derecho Tú me vas a contar todo Más noticias Siguiendo con el tema Corea Corea vuelve a ser IKOS Y por una cosa muy interesante Corea, por si no lo sabéis Y si no lo sabéis yo os lo digo En septiembre del año pasado Provivió las IKOS Lo que fue un varapalo bastante interesante Y ahora se rumorea Que van a volver a probarlas Hago una analogía con China China ya sabemos que tiene prohibida las IKOS China tiene prohibido casi todo el mercado Sabéis que me gusta mucho NEO Sabéis que bajo NEO se van a correr muchas IKOS Y... Ustedes emocionado, eh Sí, sí Es que estoy yendo deprisa porque yo también tengo hambre ¡Ja, ja, ja! Bien Y eso Ojo Ojo Corea Ojo China A ver qué pasa Y recordad que todo lo que prohíbe China Después sube Después sube Tal cual Así que nada Tiene muy buena pinta esto Y yo se lo digo Que todo es regular Y nada es prohibir Ahí lo dejo Estoy en plan Filósofo Filósofo total Más cosas Estoy que... Coincheck ¿Tú te acuerdas de Coincheck? No ¿No te acuerdas de Coincheck? Eso es porque vives bien Por mucho que te dejes El 26 de enero ¿No te acuerdas que hubo un robo masivo de NEM? ¡Ah, sí! Sí, sí, por supuesto Sí, sí, por supuesto Bueno, pues... Un par de ceros Un par de... Que dijeron... Yo ni un poco chula, eh Ya te veo, ya te veo, joven Venga, cuenta Eh, nada Desde que llevas esa bici Y vas por el Tay de pedaleando Estás, estás imbatible Es lo que hay Eh, nada Coincheck NEM Dijeron que iban a devolver el dinero Y efectivamente Y estos... A mí me gusta recalcar estas noticias Porque solamente salen las malas Pero no las buenas ¿Hubo un robo? Sí, hubo un robo Pero también están devolviendo ahora la pasta Así que tranquila la gente Cuando hay robos Que también hemos sufrido robos Como el de Titanium Eh, y no quiere decir Que no vayan a salir bien las cosas a futuro Así que... Eh... Esperanza es lo último que se pierde ¿Vale? Conche que está devolviendo la pasta Y Crypto Millenial Crypto Millenial es el espacio para las noticias positivas Exacto Y Titanium que vas a decir Titanium Y Titanium va a volver a subir como la espuma Y Titanium nos vamos a hacer todos de oro con Titanium Así que eso ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Joder ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo me he motivado Porque yo hacía mucho que no veníamos Y hacíamos un Crypto Millenial Así he dicho Venga, tienes ahí cargado de info Cúrratelo Que vamos a tener la sala Vamos a hacer el programa en plan bien Pon unas fotos bonitas Pon unas diapositivas Es verdad, es verdad Y nada, aquí me encuentro Luego voy a grabar Como está esto Pero vamos Estoy sentando en una silla de plástico Eh... Así no puede ser Al fondo le he tenido el sillón morao Porque no me gusta el morao Y estamos aquí grabando sobre maletas Pero bueno Luego enseñamos todo esto Bueno, más for real que esto imposible Esta te interesa a ti Sobre el minado en Europa Se estaba hablando Hipótesis Era una de las posibles opciones Que barajaba Europa Era de prohibir el minado a la gente Y se han pronunciado Y han dicho que no De prohibirlo nada Que no La actividad no es para nada ilícita Y siempre y cuando la energía se obtenga de forma legal Que cada uno haga lo que le dé la gana Así que Minar es legal en Europa ¿Vale? Y Europa La Unión Europea no va a decir lo contrario ¿Qué te parece? Pues oye Que muy bien Más buenas noticias Que perfecto Que me da igual CoinMarketCap He venido muy relajado Ya te veo Me estoy comiendo el programa yo entero A ver cuando hablas CoinMarketCap ¿Qué pasa? Hoy pocas palabras Creo que El lenguaje corporal lo dice todo Sí, sí Bueno CoinMarketCap Yo os digo yo lo que pasa ¿Qué pasa? Bueno, vas a analizarlo tú Estabas todo emocionado Porque había subido Un 6% Había Ha hecho una mariana No avances No avances que me vas a desvelar Vale, vale, vale Venga va CoinMarketCap No, CoinMarketCap Venga va Venga, tenemos A ver, esto analízalo tú Tenemos 369 billones Vamos a darle aquí ¿Puedes creer que puede llegar el momento Donde te da igual? Es que llega la momento que dices Pero vamos a ver Si cuando baja compramos más Y cuando sube Alta y de Alta y de Si es que Es más Bueno, sin más ¿Qué te está pasando? No sé, tío Estoy relajado Ya he venido He venido Bueno, ya lo analicé yo Vamos a ver Sabéis que tenemos una barrera Sobre los 800 Billones 800 billones 830 billones De MarketCap Que se dieron en diciembre La barrera está lejos No tanto Ahora mismo Tuvimos un agujero Muy exagerado De 280 Y ahora andamos Sobre los 370 Hace unos días Un par de días Estábamos en los 470 Y la verdad es que Hubo un sopapo muy gordo Ya hemos explicado el porqué MTGOX Y la venta masiva De sus abogados Esto se lo puede subir O sea Es el análisis rápido Que yo hago Vale Entonces Estad tranquilos No os preocupéis Relax Chill Y yo que sé Que Estad tranquilos Coño Que Con perdón Que Los proyectos son buenos Todos los criptoexpertos Dicen Que no miréis el valor Coño Ya no sabemos ni que decir Es que es verdad No Es que ¿Qué quieres que te diga? Pues A ver La gente me dice Yo últimamente actúo más de terapeuta Que De analista O de lo que me quieras llamar Estoy tranquilizando a todo el mundo Sobre cuál es la situación del mercado Y qué está pasando A ver Yo también sufro por dentro Porque veo que Si hubiese sabido la noticia Podría haber vendido antes Y podría haber generado mucha pasta No es el caso No pasa nada Ya está Sé que los proyectos En los que estoy Son buenos Y si no No habría noticias Del calibre De que Yo que sé De que Goldman Sachs Ha invertido 400 millones de dólares En comprar un exchange Por favor Usad un poco la cabeza Es que Que es muy sencillo Simplemente Hay una manipulación masiva En el mercado Sé que últimamente No paro de repetir esta palabra Pero es que no hay otra cosa Es que no ha pasado tanto tiempo Es que son tres meses Es que Llevábamos Siete o ocho meses De subida Y ahora estamos En dos meses Y medio de caída Es que No pasa nada De verdad Relajaos Haced lo que solíais hacer antes Jugar a las cartas Salir al monte Ir a la playa Daros un baño En el mar congelado Yo que sé Cualquier cosa Viajad Y salir con los amigos A tomar algo O ir al gimnasio Yo que sé Conocer gente Es que después de cripto Es como Si no hay cripto ¿Qué hacemos? Pero que Se pueden hacer más cosas Son proyectos Muy buenos Y simplemente Hay que tener paciencia No se me ocurre nada A mi se me ocurren mil cosas Pero La clave Está en borrarte delta En borrarte blocfolio Y olvidarte de este mundo Durante dos meses Tres meses Porque sabes que lo sonido No tanto No, no Digo desde enero Ah, eso sí En enero yo dije Y si no rescata los vídeos Yo dije Borrarte blocfolio Perfecto También es verdad que dije En febrero El 15 de febrero Va a subir Puede que me equivocara Pero No quiere decir Que a futuro No tenga razón Y que esto en dos semanas Va a subir Y si no Lo único que os digo es Antes de diciembre Veréis los El trillón No, los dos trillones En verano Veremos Antes del verano Veremos el trillón Y en diciembre Veremos los dos trillones Yo con verlo El trillón A lo largo del año Me conformo No sé cuándo será Antes del verano Vale, perfecto Y si me equivoco En verano Estaremos en Mundaka Celebrando el trillón Mira lo que te digo ¿Por qué Mundaka? Porque ahí fue Cuando cayó El Ethereum a 122 Y lo compramos Ahí es cuando me llamaste Ahí dices ¡COMPRA! Estaba en Mundaka Es una playa espectacular El País Vasco Y este verano Vamos a llegar Estamos comprando Vamos a llegar Al trillón Y te llamaré Y te digo Vende Eso es lo que haremos Me parece estupendo Bueno Pues así está Haremos primero El Crypto Millenial Le diremos a la gente Que venga Y después venderemos nosotros Por cierto Voy a hacer una pausa Voy a hacer una pausa Que rescato cosas Pero tengo que mandar Un saludo muy fuerte A mi gran amigo Tito Huertas Que le conocí Tuve el placer De conocerle En Islandia El día del Blue Lagoon Menudo día Por cierto Y nada Me regaló Tuve un detalle Fabuloso conmigo Me regaló un poncho De alpaca Y fue un detalle Fabuloso Nadie le obligó A darme nada Y sin embargo Me lo dio Así que mira Tito Huertas Te debía un saludo Te dije que te saludaría Y espero verte en Colombia Muy pronto Un fuerte abrazo Oye Estoy viendo Estoy viendo El ganador del sorteo Y estoy flipando ¿Por qué? Joder Porque es una Claro que la conozco No jodas Estoy viendo aquí En la pantalla Claro Esto A ver Esto ha sido totalmente Habéis hecho Con un Google Esto es totalmente Contelatorio Lo he hecho yo Pero soy guante blanco Pues conozco a la persona Que ha ganado De todos los seguidores De Crypto Millenial Que habrá mucha gente Que no conozco Pues conozco a la persona Que ha ganado Repito No, no, no Y realmente te digo Que se lo merece Sí Porque eso es Bueno, desvelo cosas ¿Puedo desvelar cosas? Venga, desvela A ver si haces Es chica Bueno, estamos en la sección De sorteo de la semana Y estamos entregando El sorteo Ya, pero este es histórico Es el primer Es el primer Sorteo de Crypto Millenials De la historia Ajá De la historia Cuidado Menudo todo ha acontecido Mira aquí Sorteo de la semana A ver, que las cámaras se enfoquen A ver ahí Sorteo de la semana Venga, hazlo tú Y el sorteo de la taza Pertenece a Cha, 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 cha Ya te me has tardado No, te has pasado Es que era la anterior Es que me tocas todo Ya le has quitado la gracia Ahora va Además es con un efecto La máquina de escribir Ganador del sorteo Lidia González Quintero Bueno, Lidia González Quintero Ponte en contacto con nosotros Por info arroba Josemanuel Torres Punto com O, no Info arroba Yo ya no sé Info arroba Josemanuel Torres Punto com Y Danos tus datos De envío postal Y ahí tendrás tu taza Nos alegramos un montón De que la hayas ganado A Lidia que la conozco Es una fan de Crypto Millenium Es de Cuernavaca México Así que podemos Enviar la taza O se la va a salir Va a salir un pastón Se la vas a llevar tú A Cancún Perfecto Se la vas a llevar a Cancún Vale, pues se la llevo a Cancún Oye, Estel ¿Estaba Lidia viendo el Facebook? Todavía no Por cierto, recuerdo Bueno, ahora vamos a recordarlo Pero la siguiente sección Es la del sortudo La semana que viene Ya sabéis que hay que Compartir El Cripto Millenium Hay que compartir el Cripto Millenium Hay que darle like Hay que darle like Tienen que aparecer muchos corazones Y hay que taggear a tres Y hay que etiquetar a tres personas Hay que mencionar a tres personas Que sean criptoinversores O que simplemente les gustan las tazas Eso es Las tazas o las criptomonedas No sabemos lo que va a ser el próximo sorteo Por cierto Ahora que recuerdo Me dejé las tazas en Canarias Dime que te las trajiste Pues si os cuento algo Hoy estaba empacando rápido Estaba llegando tarde al aeropuerto Las tazas, el libro me dijo Y me dice Clau No entran las tazas ¿Para qué Iker te dejó las tazas? Digo Me las olvidé Yo no sé Que no me las dejó Igual se las olvidó Una bronca Me llevé por las tazas Y otra abuela Ahí terminó la historia ¿Qué fue lo que pasó? Que no hay tazas Que resulta que queríamos A toda pastilla Llevarnos el café Y le digo Pues úsalas Úsalas Y pasó de una tragedia A una gran bendición Vídea González Quintero Te llevas una taza usada No Te daremos una nueva Te daremos una nueva A futuro no sabremos Si serán tazas Si serán Tenemos muchos sorteos pendientes Ojo ¡Bola de cristal! Esta es importante Esta es lo que todo el mundo estaba esperando Y digo Y aquí ya me pongo serio ¿Qué pasa? Se hizo el silencio En agosto Creo que fue en agosto Sí ¿Tú te acuerdas que yo hablé de una cosa muy potente De realidad virtual? ¿No? Sí, claro que sí ¿Cómo se llamaba? La realidad virtual Vive Vive ¿Tú te acuerdas que la mencionamos como Ico? Sí Que hubo alguna afortunada que la compró Sí Vale, yo con esta Ico estoy casi tan emocionado como con Vive ¿Vale? Ya os estoy adelantando que la bola de cristal es una Ico Guau, menudo regalo Eh, quiero decir que la bola de cristal Todas las semanas Siempre la debatimos Iker y yo Oye, esta No sé qué La bola de cristal de hoy ni siquiera la sabía yo Y la estoy viendo aquí Estoy sudando Estoy generoso Estás muy generoso ¿Verdad? Pero muy generoso Es que venía con ganas Yo Porque nuestra misión es aportar valor de forma indígena Pero estoy viendo la bola de cristal de hoy Ojito Ojo Ojo Solo por esto vale la pena Compartirla Darle like Etiquetarla a tres Y ganarte la tasa Pues sí Eh Dale La Ico Bueno, la bola de cristal Esta vez se llama Poliswarm Poliswarm es una Ico Que me tiene encantado Y que no tiene mucho hype Cosa que me gusta casi aún más Porque el proyecto lo van a hacer muy bien ¿Vale? Poliswarm, para que os hagáis una idea Es una especie de antivirus descentralizado ¿Vale? Quieren coger Y si vosotros os fijáis ahora mismo Eh Si tenéis un antivirus Solamente podéis tener uno en vuestro ordenador Y está centralizado Es decir Las vulnerabilidades que encuentran Solamente son las que la compañía tiene encontradas ¿Vale? Pero Daros cuenta Si a futuro El mundo cripto Que es lo que va a pasar Se va a convertir en el dinero digital del futuro ¿No? Con lo que vamos a convivir Eh Evidentemente la seguridad cobra un papel fundamental Y Poliswarm viene a A A A Digamos A cubrir Ese agujero que puede suponer El tema de la seguridad con el dinero ¿No? ¿No? Entonces Eh Lo que quieren crear es una especie de antivirus descentralizado En el que todos los antivirus Las compañías del mundo que existen Vayan buscando esas amenazas Y compartiendo todas sus bases de datos De De amenazas que existen Y encima Hayan unas recompensas A todo aquel que encuentre amenazas en la web ¿Vale? La idea es brutal Claro, claro, lo que pasa es que hay que llevarlo a cabo Eh Quieren llegar a una recaudación Creo que es De un hard cap De 50 millones de dólares Que es bastante elevado Eh Van ahora mismo por la mitad La verdad es que por detrás hay un equipo Espectacular de gente que ha trabajado toda la vida En compañías de antivirus Y Que Estoy convencido de que Lleguen o no a los 50 millones Eh Por suerte el soft cap Que es la recaudación mínima La mínima Ya la han recaudado ¿Vale? Creo que eran 2 o 5 millones Eh Ya la tienen Y Lo bonito de esto es Que Que claro Eh Se me ha ido la olla No, lo único es Es el hambre Estás muy generoso Estoy muy generoso Esta bola de cristal, señores Es De máximo valor Eso Que hay un equipo Muy muy potente por detrás Y Poli Suar Estamos hablando de que De que Tiene que llegar a Igual no llegan a 50 millones Exacto Que no lleguen a 50 millones No quiere decir nada ¿Vale? A veces está bueno Es muy bueno De hecho Nosotros hemos entrado En muchas hicos anteriores En las que cuando no se llegaba A ese hard cap Se reducían Incluso limitaban más El valor El número de tokens Y eso lo que hacía Era elevar el valor De los tokens ¿Vale? Entonces A la larga siempre es bueno Que un producto De este tipo Si se hace bien Y hay mucha gente por detrás De mucho nivel Que está respaldándolo Eh Que no lleguen a esa A esa recaudación No quiere decir nada Y a futuro estoy convencido De que Lo bueno es que La recaudación que van a conseguir La van a destinar A entrar en En exchange Que es lo que muchos proyectos No hacen ¿No? Y si conseguimos que esto Lo listen Pues yo que sé En Binance En HIPPTC En Bittrex En KuCoin En KuCoin En cualquiera de estos Sin duda El valor va a subir muchísimo Y a la larga Esto va a tener Un valor tremendo Así que bueno Así que bueno Como llevamos mucho tiempo Sin aparecer por escena Creíamos Que menos Después de haber anunciado En Islandia Que íbamos a hacer Tanto Moisés Cano Como yo Íbamos a hacer Un Crypto Millennials Que terminó siendo Un ágil Y que alguna otra vez También hemos dicho Que íbamos a hacer Y luego por H o por B No hemos podido hacer nada El otro día Por ejemplo En Tenerife Dijimos que íbamos a hacer Un Facebook Live Y no hicimos nada Bueno pues Aquí tenéis un regalazo Pero así eh Con todo nuestro cariño Y nuestro corazón Poli Swarm Darle al botón Y a comprar Y por acabar Próximos eventos Bueno Estamos en Madrid Próximos eventos Mañana tenemos En el NH De Manzanares Tenemos sesión De cripto A las 3 de la tarde Y a las 6 y media Creo que está Soldado Está totalmente vendido Pero bueno Siempre podéis Cuando estéis en la puerta Preguntar por Esther Merino Allende Esther Merino Allende Suscríbete Por cierto A ver Cuéntame Que se suscriba Al canal de Youtube Suscríbete al canal de Youtube De Esther Merino Allende En el que aporta Aporta valor A ver Aporta valor De forma indiscriminada Esto va en serio Va en serio Aquí la jefa Ojo con su moño Preguntar por Esther A ver si podéis entrar Mañana en Madrid Después El Mañana es martes El miércoles Por primera vez En la historia De la humanidad Estaremos Todo el equipo De Planifica Los Crypto Millennials Estaremos en una ciudad Bellísima de Salamanca ¿Tú has estado en Salamanca? Muchas veces ¿En serio? Me encanta Salamanca Yo soy universitaria Con una catedral de la hostia Con una universidad más grande aún Mi haitite estudió en Salamanca Y es algo que siempre nos recuerda Pues mira Estaremos en Salamanca Y después el jueves Estaremos en la preciosa ciudad De Valladolid Que me han dicho Que hay muchísimas personas Esperándonos en Valladolid Gente que dice No, con ganas Muchas, muchas personas Que vienen a las conferencias De las 3 y 6 y media Y después Después estaremos dando Un curso De cripto Para el programa avanzado En Málaga Estaremos Tú y yo Y después Estaré Haciendo Como un Un cripto millennial Mi ta Iker Mi ta yo Iker se estará conectando Desde Bilbao Yo estaré desde Japón Como siempre Aportando valor De forma indiscriminada Porque Bueno Tenemos Cosas muy apasionantes Que van a venir en breve Estar atento A la cuarta ola Que está a punto de llegar A toda la información Que traeremos De Bali De Japón Y estamos Anunciando en breve Eso Buscar en las redes sociales Por el tour de cripto Por España Y después Pues estaremos Iker y yo también Por primera vez Para Iker En Latinoamérica Que no ha cruzado nunca el charco Y estaremos ahí Abriendo Abriendo fronteras En México En Colombia Y en Ecuador Así que Vamos a Ecuador también No hay muchas cosas Que tengo que contarte Ya Ahora me es ahora Más tolita Así que bueno Nada Algún comentario interesante Y por aquí preguntan ¿Cuándo Colombia? ¿Cuándo Colombia? Pues 9, 10, 11 y 12 De mayo Estaremos en Colombia Después estaremos 12, 13 y 14 En Quito Y estaremos 14, 15, 16, 7, 18, 19 En Cancún Y después estaremos En Colima En Puerto Vallarta Y después volveremos a Cancún Y después tú vuelves a Bilbao Y yo me voy a Nueva York Modo ¿Cómo modo? Homeless 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 Bueno señores La verdad que Eso Pues disculpar Las intermitencias De 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 Crypto Millenials Intentamos hacer Todo lo que podemos Pero bueno Aquí estamos Llevamos un ritmo Un ritmo Brutal La La criptomoneda Que más nos gusta La velocidad Y bueno Aquí estamos En sillas de plástico Sin nuestro estudio Con mucho de menos El plató Con mucho de menos Las oficinas Esto de modo La gente cree que está bien Pero Es difícil estar Es difícil Es difícil Es difícil Es difícil Vale Así que Pues nada Un fuerte abrazo a todos Muchas gracias por seguirnos En las redes sociales Ojito con esa bola de cristal Hoy la generosidad Se ve que Iker Tiene un corazón enorme Y bueno De parte de todo el equipo Planifica un fuerte abrazo Y nos vemos Pronto Así que What chaval Así cerramos el episodio de hoy Boom Bye bye Música 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 Gracias por ver el video.